Muchísimas gracias por estar presente en un en vivo más, gracias por todo el apoyo que nos han brindado, pues bienvenidos al canal de Adena, que visiten nuestro canal en Youtube, también para que chequen nuestra página, para que nos agraen como amigos y para que le den like a la página en Facebook, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, gracias, la verdad saludos a Andrew Wrestling, saludos. Pues la verdad estamos muy contentos por todo el apoyo que nos han brindado en todo este trayecto y pues la verdad es de gracias por estar con todos ustedes, el día de ayer tuvimos una pequeña charla con Metallica, luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre, recuerden que este fin de semana, saludos a Benja, este fin de semana regresa el público a la Arena México, también estuvimos hablando un poco ayer de lo que fue los avisos para la triplemanía número 29, saludos a Renja. A Ricardo, saludos, gracias Ricardo por vernos, se habló de lo que es triplemanía número 29, de las luchas que están anunciadas para este evento, ya desmenuzamos tantito el tema y de lo que opina cada quien acerca de las luchas que fueron anunciadas, pues la verdad hoy tenemos un en vivo, en el cual queremos compartir algunas cosas con ustedes, el día de hoy temprano se dio a conocer una pequeña dinámica con los seguidores, con todos ustedes, para que nos comentaran sus pequeñas anécdotas, saludos a Carla Rodríguez, que también nos dejó una anécdota, ya la vamos a leer un momentito más, de todas las anécdotas que han tenido en los eventos de lucha libre, saludos a Dr. Guarro, de todas las anécdotas, todas las cosas buenas que hemos vivido como aficionado en un evento de lucha libre, porque la verdad de ir a un evento de lucha libre es ir a pasarla bien, desde gritarle a tu favorito, gritarle al contrario, alguna anécdota que pueda surgir entre lo que pasa, entre las luchas, con algún luchador, con el mismo público, y pues bueno, si ustedes tienen anécdotas que quieran compartir, saludos a Rocardo Caso, que también dejó su anécdota, saludos a Reyes Espinoza Moreno, también, gracias por verlos, y vamos a ir leyendo las pequeñas anécdotas que nos dejaron ustedes a través de la dinámica, y de igual manera, vamos a ir, voy a ir también comentando las mías, así que vamos a leer de las que tenemos, tanto las que ustedes quieran decir, tanto las que yo tengo, por así decirlo, una de las anécdotas, creo que quizás, que a mí me agradó mucho, fue cuando conocí a La Parca como tal en persona, una cosa es verlo luchar en el ring, otra ya es poder saludarlo, me tocó que cuando era pequeño, prácticamente, unos 8 o 9 años, hubo una firma de autógrafos en un periódico local, cuando vino La Parca, entonces, me tocó saludarlo, pero pues tienes, a lo mejor a esa edad, tienes poca noción, de lo que realmente es conocer a tu luchador favorito, o a lo mejor no lo tienes, eh, bien recordado, a JC3 voy, adelante, comenta nuestras anécdotas, aquí las vamos a ir leyendo, pero en una ocasión, este, dice Reyes, me gusta su trabajo, muchísimas gracias, un abrazo y un saludo hasta Guadalajara, Jalisco, un aplauso, un abrazo, saludos hasta Guadalajara, la verdad, este, me ha tocado visitar de pronto, no mucho tiempo, la ciudad de Guadalajara, y es una, y es una gran ciudad, y, eh, manden sus anécdotas, para que las vayamos leyendo, y les comentaba acerca de, de La Parca, que es mi luchador favorito, y algunos lo saben, eh, me tocó hace algunos 4 o 5 años, ir a una función de triple A, y, al final del evento, eh, me colé entre los camerinos, vaya, así, a la brava, me colé a los camerinos, pude conocer a, algunos luchadores, estaba Fabi Apache, estaba Talla Valkyrie, estaba, este, inclusive, la Jarochita, cuando estaba en triple A, me tocó ver a algunos otros luchadores, pero me tocó conocer a La Parca, de poder saludarlo, darle un abrazo, la verdad, creo que es de las mejores anécdotas, cuando conoces a tu luchador favorito, eh, y aquí vamos a leer, bueno, de las primeras que nos estuvo llegando el día de hoy, eh, tenemos una de Wrestling Español, así está la, así está, el usuario en Instagram, y dice, que su anécdota es de un WWE Live, cuando lo, eh, WWE hacía sus eventos aquí en México, dice, entró Rey Misterio, y yo llorando de emoción, por ver a mi luchador favorito, claro, y es que cuando uno ve a su luchador favorito, se emociona, bastante saludos, al maestro Fantasma, gracias por estar viendo, JC3boy dice, soy un fanático de Hueso Colorado, y hace dos años, tuve el honor de ser seco en una lucha de campeonato en Ciudad Juárez, Chihuahua, vaya, vaya, que experiencia de estar ahí, en una lucha, así de por sí, se siente la, la energía, de poder estar ahí, cerca del ring, ahora participar y ser parte de una lucha como tal, saludos a Cervantes Gallegos, eh, también Ángel, un, un gran seguidor, nos, nos dejó dicho que, cuando Pirata Morgan, conocí, bueno, bueno, vamos a, dice, aquí tengo otro saludo, sí, saludos, saludos a los que se conectan, gracias, ahorita sigo, sigo leyendo las otras anécdotas, si ustedes, eh, les gustan dejar, aquí les vamos a ir leyendo igual, eh, ahorita termino de, de, conectar la, la de Ángel, porque la imagen no me aparece completa, ahorita que la recuperé la imagen para poder verla bien, eh, en cuanto a la anécdota de Marisol Solís, también seguidora de la página, dice, cuando hijo de Octagón se enfrentó a la, a Fuerza Guerrera Nueva Generación, y también conoció a Ciclón Ramírez, pues bueno, este, un saludo para Marisol, que pues obviamente, eh, tengo el conocimiento de que es gran, gran fanática de, el hijo de Octagón, y si, incluso, este, con Marisol, que es una de nuestras seguidoras, eh, en un video de, de más lucha, que es el canal, que obviamente, pues mayormente tiene difusión de todos los eventos, en algunos clips de esa lucha, sale nuestra amiga Marisol en, en el, en el clip, entonces, ella si se puede ver en uno de estos eventos, y si, se ve allá apoyando al hijo de Octagón, también tenemos la anécdota de RK Ernesto, dice, en la función de minis me encontré a dos saliendo del vestidor, y eran más altos que yo, bueno, pues la verdad, bueno, si hay, hay minis, que pues van dependiendo, hay algunos que si son altos, y tienen una estatura media, vamos a llamarlo así, J3 Boy dice, también tuve otra que fue, me tocó cantar un en vivo de Pagano adentro de su tienda, vaya, la verdad, que, que honor cantar a uno en vivo, y más con Pagano ahí, Cervante Gallego dice, yo cuando conocí a SuperSol, un luchador ya retirado de Mexicali, muy bien, saludos a Cobra Egipcia por conectarse a la, a la transmisión, también tenemos, eh, otra, otra anécdota de Frida Cecilia, y esta hasta lo, nos la mandó con fecha, dice, el 3 de mayo del 2019, Saiko levantó nuestro cartel, y nos abrazó, y nos abrazó en YouTube, está, también nos, nos dice que inclusive cuando la asunción se llevó a cabo en los mochis, si uno busca YouTube en los mochis, en la lucha donde sale Saiko, se puede anotar a esta seguidora, cuando Saiko Clown levanta su cartel, también nos mandó otra, donde dice que el 27 de febrero del 2020, y Edgar se bajó del ring y me abrazó, y tuve un rato muy agradable con ella, pues así es, con, con todos estos luchadores que se dan esta oportunidad de poder, eh, estar un ratito con el público, un poco más de, de, de ir a luchar, y eso pues también habla de, de ellos como personas, y pues también uno se siente bastante emocionado, de poder, este, pues entablar un poquito de, a lo mejor unas palabras con un luchador, que esa es una parte bien difícil a veces, cuando tienes a tu luchador en frente, pues obviamente no sabes ni, ni qué decirle, pues de, de la emoción, y también, este, como, como les comento, cuando uno logra ver a su luchador favorito, realmente, realmente es una, es una gran emoción, y, de igual manera, pues también tuve la, la oportunidad de conocer, de, ahora sí que de saludarlo de mano, a, a Blue Demon Jr., también tengo una, una foto con él, también lo pude saludar, otra de, de las anécdotas, que recuerdo, eh, igual precisamente fue con la parca, en una función igual aquí en, en Villahermosa, al momento de, de salir, de salir a luchar, todos los niños corrieron, tanto que ni podía avanzar la parca, tuvo que llegar toda la seguridad, apartar a los niños, decirle allá, a los papás, que trataran de, de, pues ubicar a sus niños, y moverlos, para que la parca pudiera subir al rim, porque la verdad, eran demasiado los niños, que estaban, ahí, con, con la parca, en, en el momento de la entrada, ya no pudo hacer su entrada normal, realmente tuvo, tuvo que correr, porque realmente ya, eran muchísimos niños los que estaban alrededor de él, pero se alcanzó a, a saludar a algunos, dice JC3boy, dice, si en verdad, fue excelente ese momento, pero la que me encantó, fue el primero de marzo, en su cumpleaños, un día antes me subieron al rim, y me pusieron las mañanitas, además de que me pidieron que imitara al escorpión dorado, pues vaya, vaya, eh, que excelente, que excelente anécdota, pues obviamente, que, que buen regalo de, de cumpleaños, el que te dieron amigo, pues la verdad, eh, para uno que es amante y aficionado de este deporte, es pasarla bastante bien, en un evento de lucha libre, y más cuando, cuando es tu cumpleaños, y la verdad, es, es un gran, es un grato recuerdo, y pues vamos a, a continuar en, en este programa, pues igual con las anécdotas, porque pues, eh, siempre el mundo de, de la lucha libre, es cuestión de magia, y creo que las anécdotas, van desde el momento en que, en que tú, te estás emocionado, para ir a una arena, porque la verdad, este, te emocionas, estás al pendiente de la hora, quieres que ya llegue la hora del evento, o estás desesperado por llegar al evento, y la verdad, son, son grandes cosas que se viven, en, en un, en una lucha, y que tienes que disfrutar, desde la primera, hasta la última, creo que es de las cosas, muy, muy buenas, que también, como uno, como asesorado, tiene que hacer, de no esperarse a la tercera, a la cuarta lucha, sino que realmente, disfrutar, desde la primera, hasta la última, y hay muy buenas anécdotas, la verdad, lo que, lo que uno puede tener, incluso con el público, igual, recuerdo, en una función, en la lucha estelar, era Psycho Clown, eran tres contra tres, Psycho Clown, era líder de una tercia, en contra del líder, de la otra tercia, que era Blue Demon Junior, y recuerdo, que las forras, estaban prácticamente, divididas, pero habían, dos, dos amigos, uno le iba, a Psycho, y otro le iba, a Blue Demon Junior, y el ver a los dos amigos, por debatir, quién era mejor, ahí cerca de uno, pues la verdad, creo que es, es bastante, raro, por así decirlo, pero se vive bien, el ambiente, y obviamente, con el respeto, que se merecen, los luchadores, para que no suceda, otro tipo de acciones, sabemos que, se desborda la pasión, se transmite, la energía, pero pues hay que tener, mucho cuidado, dice Rocardo Castro, una función, una viejita, se quería meter al ring, a matriar luchadores, después, me quedé en YouTube, y encontré muchos videos, así, más viejitas, en las secciones, por favor, si realmente, es que es la pasión, lo que uno siente, al estar, ahí cerca, de la acción, y obviamente, si están atacando, a tu luchador favorito, o si eres, muy fan, de un bando, en este caso, puede ser técnico, rudo, pues obviamente, si, y si ha tocado, ver a personas, ya de, bueno, aquí dice Rocardo, una viejita, pues si, hay personas, de la tercera edad, o ya mayores, que la verdad, si se atreven, a insultar, a los luchadores, pues obviamente, no se meten, no se tienen a los golpes, pero si tienen esa energía, de poder gritarles, de poder insultarlos, igual, por una parte, pues es, vamos a llamarlo, en este caso, divertido, pero la verdad, si, se nota este tipo, de cuestiones, inclusive, cuando los niños, hay veces, se asustan, cuando entran ciertos luchadores, en este caso, que son rudos, o que sus personajes, son, este, pues muy diferentes, o muy aterradores, entonces, cuando salen estos luchadores, pues los niños, se asustan, ver ese tipo de expresiones, también es parte de, de lo que se vive, en la lucha, parte de, de la magia, y creo que también, nos ha tocado, de ver a, a personas, que lloran, cuando, cuando le pegan, a sus luchadores, a lo mejor, hay algunas, funciones, que a lo mejor, uno no, que a lo mejor, uno no va a verlas, pero cuando ve, las transmisiones, en televisión, o en algún otro video, que ve, que ve la función, donde algún luchador, le están pegando, y, y el niño, o la niña, están llorando, por ver como, como le están pegando, a su luchador favorito, pues es, es muy, muy tierno, por así decirlo, pero es parte, de la misma magia, que se vive, en la lucha libre, y pues igual, comentenos, aparte de, de sus anécdotas, quienes son sus luchadores favoritos, o a quienes son los que siguen, constantemente, para que vayamos leyendo, y para que nos vayamos, ahora sí que, integrando un poco más, nosotros con ustedes, conociéndoles, acerca de sus gustos, de luchas, cuáles son sus luchas favoritas, cuáles son sus luchas, que ven seguido, y no se cansan de ver, aquí tenemos una anécdota, de Carla Rodríguez, dice, tenía como 5 años, y me subí al ring, y tuve, y pude tomar la foto, con Marco Corleone, así es, pues sí, esta oportunidad, que a veces le da a los niños, de subir al ring, de poder tener, esta, esta interacción, con los luchadores, siempre, siempre es buena, ahorita que, que mencioné, el nombre de Marco Corleone, yo también recuerdo, bueno, no tengo una foto, con él, pero sí me tocó, conocerlo, debido a que, en estas filmas de autógrafos, que se hacían, en las, en, pues, locales, por así decirlo, en los periódicos, o en los medios de comunicación locales, vino Marco Corleone, vino, si no me equivoco, era Jack Evans, a una firma de autógrafos, y me tocó conocerlos, a los dos, dice, JC3 Boy, dice, fíjate, gracias Dios, ya voy para nueve años, como fanático, el próximo, 29 de junio, y varios promotores, me conocen, pues, la verdad, que, que chingón, amigo, la verdad, que, que genial, que, que los promotores, que luchadores, te, te vayan conociendo, y que te vayan, este, pues, te vayas integrando, en este mundo, de la lucha, y no solamente, como aficionado, que también, te sientas, un poquito, un poquito, parte de ellas, y eso también, está bastante padre, porque es una manera, de poder interactuar contigo, y también, integrarte tú, más como asesionado, y a veces, también, seguir descubriendo, más cosas, más talentos, que también, esa es una parte importante, de nosotros, hacia ustedes, que es decirle, si hay una lucha, respetar al luchador, como les había mencionado, ver desde la primera, hasta la última, y disfrutarlas, porque igual, hay mucho talento, sabemos, que a veces, hay luchadores, muy reconocidos, pero, hay mucho talento, bastante joven, o hay talento, que a lo mejor, no ha tenido, todo el foco, toda la, la oportunidad, para que, para que sea, una persona, tan conocida, en los medios, pero, hay mucho talento, que tiene que ser reconocido, por el público, y a lo mejor, no se puede, por los medios, pero si tener, que el público, disfrute, y vaya conociendo, nuevos talentos, con eso, también, les recomendamos, que si visitan, el canal de YouTube, podrán conocer, algunas luchas, donde hay, luchadores, de diferentes estilos, luchadores, que ya pertenecen, a algunas empresas, luchadores, que son talento nuevo, y que pueden disfrutar, en el canal, Pedro Rosas, también nos dejó, su anécdota, dice, conocer a Kenny Omega, en persona, cuando vino, a ciudad, a mi ciudad, Orizaba, en héroes inmortales, y vaya, hablar de, como ayer mencionábamos, hablar de Kenny Omega, es, hablar de, de un gran luchador, a nivel mundial, y que lo haya conocido, en persona, la verdad, está increíble, porque la verdad, es un gran luchador, a nivel mundial, y lo vamos a tener, en, en triple manía, dice, sádico, 69, 69, saludos a todos, buen programa en vivo, muchísimas gracias, amigos, saludos, dice, Rocaro Casco, hace muchos años, conocí a Mr. Aguilar, recién llegado de WWE, dice, quien se portó, muy buena onda, y amigos, se reían, porque no lo reconocieron, cuando les dice, quien era, se enojaron, porque no les dije antes, no, pues, que difícil para, para ellos, a Mr. Aguilar, que es un luchadorazo, a quien admiro también, por, por la destreza, por lo que él logró, tanto en Estados Unidos, como aquí en México, y lo que sigue haciendo, la verdad, un gran luchador, uno también, en cuanto a imagen, maquillaje, es uno de los, de los mejores, de los más, de los que se disfruta más, y también tengo una anécdota, ahora sí, ya puedo ver, bien la de Ángel, que dice que Pirata Morgan, le pegó un aficionado, que trae una máscara, de un dinamita, vaya, 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 y que sí, el Pirata Morgan, es bastante, bastante, de temperamento fuerte, entonces, hay que tener un poquito de cuidado, obviamente, no meterse con los luchadores, hoy tenemos un, un invitado, un gran amigo, desde Ecuador, ya llegó, Steven, Steven, ¿qué tal, cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿todo bien? Bien, 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 no sé si soy yo, pero te escucho un poquito bajo, amigo. Sí, dame cinco, ahí, ahí, ahí me escuchas mejor. Te escucho un poquito bajo. A ver. Ahí, ahí me escuchas. Perfecto, perfecto, amigo. Ahí. Sí, ahí se escucha bien. Todo bien, hermano. Ok, ok, estamos platicando acerca del, todo bien, todo bien, bro, estamos comentando las anécdotas, todo lo que nos ha pasado en un evento de lucha libre, aquí ya leímos algunas de nuestros seguidores, y pues aquí también la gente nos ha comentado un poco, para que nos platiques tú, Steven, ¿qué te ha pasado en el mundo de la lucha libre? ¿Qué anécdota tienes? Bueno, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando fui a un show de lucha libre fue ver al Undertaker hacer su magnífica entrada, ¿no? Cuando por primera vez vino WWE acá a Ecuador, a Quito, y de hecho esa fue la primera función a la que pude asistir, y claro, ver a Superstress como Rey Misterio, Batista, como te digo, pero el momento que más me marcó es el misticismo que causaba el Undertaker en ese entonces, con su entrada, y bueno, ese es el primer recuerdo que se me viene a la mente, de sentir la piel chinita, pero así tan chinita, de decir wow, entonces, eso, creo que el otro recuerdo ya te comenté en algún live, que estaba el gladiador aquí, cuando le vi por primera vez el gladiador así de cerca, me asusté mucho porque es enorme ese tipo, igual, es de las cosas que más recuerdo cuando he ido, así, los mejores recuerdos que he tenido, como te he mencionado acá, es muy, no muy común las funciones de lucha libre, y no son tanto especiales como lo son en, quizá allá en México, pero bueno, otro recuerdo es la, ver por primera vez una jaula, una jaula tan cerca de, de mí, de mis ojos, igualmente en World, si no me equivoco, peleaba Max Viper, si no recuerdo, entonces verlos lanzarse desde el, desde lo más alto de la, no, no era Max Viper, era sin fuegos, verse lanzar desde lo más alto de la jaula, son momentos que sí, sí me marcaron bastante. Ok, ok, perfecto, Steven, imagínate, bueno, a mí no me tocó ver a Undertaker, pero sí creo que sería de las cosas más emocionantes, el que se apaguen las luces, y suena el repicar de las campanas o el sonido de la campana, creo que para mí igual sería de las cosas más emocionantes, si hablamos del mundo del mundo de WWE, creo que las entradas que más disfruto es la de Undertaker y la de Edge, para mí son las entradas que más disfruto, me emociono, y pues cuando sale Edge no puedo evitar alzar las manos y hacer la seña, dice JC3, voy a ver si me invitas a live también amigo, por favor, claro, ojalá podamos tener la oportunidad de poder platicar en vivo y poder agendar algo amigo, porque pues la verdad este... ¿Y qué pasó con Edel y Diana, el resto de chicos aquí de Arena Luchas? Pues Edel se conectó, pero ahorita no sé qué le pasó, se unió y se volvió a salir, y pues Diana está en... se fue de viaje, vamos a llamarlo así, bueno, pues ella está en otra ciudad ahora y pues no... a lo mejor puede entrar al en vivo, pero no para participar como tal, y pues nada más para esa ocasión pues estaba Edel, pues invitado tú, que también es al público igual informarle que también no es como que se improvisa, algunas veces lo hemos improvisado, Kendrick, Steven, en algunas ocasiones se ha improvisado Kendrick, Steven, no, pero en otras sí es como de, hola amigo, ¿cómo estás? Vamos a hacer esto y esto, realmente se platicó, y ya está Edel aquí, ¿qué onda de cosas? ¿qué onda de cosas? ¿cómo estás? bien, bien, ¿y ustedes? ya saben el tráfico aquí de la Ciudad de México, ¿cómo está? apenas vamos llegando del trabajo. bien, bien, ¿todo bien, bro? pues ya te estaba yo comentando, le comenté a la audiencia, nuestras, mis anécdotas, las que dejó el público, hay algunas que todavía me quedan por leer, me quedan como unas dos quizás de las que dejó el público, el público también ha estado participando en estos minutos que hemos estado aquí, Steven ya comentó alguna anécdota, a ver tú Edel, ¿qué anécdota chingona tienes de los eventos, de tantos eventos que has ido? ya casi, casi eres promotor de lucha libre en la Ciudad de México. no, todavía no. eso digo, es lo bonito de ya en México, que cada fin de semana, por no decir, incluso los días de, los días normales, ¿no? comunes, que hay funciones, incluso hasta en esquina de tu barrio. los viernes, digamos que desde los viernes empiezan. oye Edel, sí, mande, imagínate que yo te había dicho que en mi ciudad no había luchas, y ahora ya empezaron a hacer cada fin de semana, imagínate eso. o sea, ya que casi no hay nada, ya están haciendo, imagínate aquí. o sea, también, ya fuiste. también no nos ataques, Edel, o sea, sí, somos un estado bonito, tienes cosas buenas, pero en cuanto a lucha, sí había estado un poco parado, todo lo que conlleva la lucha libre, un poco, un poco. El año pasado sí hubo. Empezó, empezó a sacar el filo, Edel. Por la pandemia, por la pandemia, por la pandemia se paró un poco, pero ya regresaron las luchas, que si ustedes visitan el canal de YouTube, y se suscriben, puedes ver el talento que hay aquí en Villahermosa, y también de... también de Trans, nos hemos subido. En Facebook, sí, hemos tenido la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad de ir, y pues grabar, y las luchas se suben aquí al canal de YouTube de Arena Luchas, para que el público también vea el talento. Se los había mencionado antes, que tenemos talento local de diferentes ciudades, porque a veces sí te vas a la idea de que voy a ver la lucha del reconocido, o del que es Estelar, pero pues tenemos este talento local, para darle también proyección, así que... Sí, ¿qué tan parecieron las luchas? Ahorita que ha sido... Oiga, a pesar de que es puro talento local, pero ¿qué tan parecido? Me han gustado algunas, me han agradado mucho, hubo una en donde el público aventó dinero, y fue la lucha que más me agradó, no de este fin de semana que pasó, sino del pasado. Digamos que el primero, del primerito, ¿no? Del primerito, fue la... de las cuatro luchas, la semifinal, fue la lucha que se llevó la noche. ¿Cómo? Tú estás hasta abajo, ¿no? También grabando. Sí, es que es un área de un solo piso, entonces estoy pegadito, como también se los explico, no es muy grande, entonces estoy pegado al ring, casi casi me dan un golpe en alguna ocasión. De hecho, de hecho, en la función de este sábado que pasó, ahí les va otra anécdota, me tocó ver una lucha un mano a mano, y se bajaron del ring, yo estaba así grabando casi al lado de ellos, y había como... no es una cubeta, sino un recipiente plástico con agua, entonces el luchador se la aventó al otro, yo estaba casi, casi atrás del luchador, me tuve que mover a un lado, ahí se ve el... ahí se ve la grabación, donde sí cambia la toma así en movimiento, pero sí, casi me llevo mi... El sábado tiraron a Diana. También ya lo vi en la lucha, si también buscan en YouTube, si buscan en YouTube está la lucha de Diana, donde sí de plano el luchador se va sobre ella. Sí, porque ella estaba, digamos que abajo, y ellos estaban aquí, era de dos pisos, en la parte de arriba, donde estaban los camerinos, y salían los luchadores, entonces a la hora que llegaban de la lucha, pues ya los entrevistaba, y también en la parte de arriba se podía grabar, de hecho, pues yo grabé casi todas las luchas, pero sí Diana estaba abajo, y este... creo que cuando vuela Bombero Infernal y Brazos de Oro, fue cuando la jalan, y ahí acaban el sueño. Sí, se ve... Eso es lo bonito de... Es una de las cosas que quisiera que me pasen, estar en la zona tan cerquita de la acción, para que un luchador, no sé, quizás se mande un tope, y caiga cerca, o quizás yo salga volando, o algo así. A lo mejor eso es lo bueno, no estar hasta enfrente, disfrutar, pero sin caer como lo que hizo el aficionado el día domingo, ¿no? O sea, recordar a la gente, que no porque pagues 200, 300 pesos, lo que sea, tienes derecho a pegarle a un luchador, aventarle a una silla... Ah, no. Eso no. No, quizás una cerveza, quizás una cerveza, como alguna vez Alexander lo contó, dársela al luchador, y si la avienta. Ah, claro, 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 porque es que... A mí no está mal, ¿no? A lo mejor eso también, si van a empezar, deberían empezar algo, porque a lo mejor hay mucha gente, que tú le das la cerveza, sí, a lo mejor no te importó lo que haya costado, pero no te la avienta a ti, sino la avienta al público, y a lo mejor hay gente que, pues no sé, que no quiere que le arrañen de cerveza, o algo así, a lo mejor desde ahí también, checar todo eso, los promotores, o algo, o sea, es difícil, pero a lo mejor poco a poco, si lo checan, pues ya, porque a lo mejor mucha gente puede decir, es que el luchador me está agrediendo primero, porque me está avientando cerveza. O sea... Así es. Tanto el luchador tiene que cuidarse, pero, y pues, obvio, como público, como aficionado, y este es el rollo quizás, y vamos a ser honestos, a veces cuando estás grabando, no te percatas de todo lo que está sucediendo, en el ring, o todos los movimientos, por estar pendientes de la grabación, y antes de, en una lucha mano a mano, obviamente no se ve esto grabado, pero se me acerca, era el mano a mano, y se me acerca el referee, y me pide una, yo cargaba una botella con un poquito de agua, entonces me pidió la botella de agua, y yo dije, no, pues a lo mejor un luchador tiene sed o él, y se le agarró el luchador rudo, y se tomó el agua, y yo dije, y luego la copia, o sea, se la bebió, y ya cuando dicen que ya va a empezar la segunda caída, le escupe el agua al luchador, y yo decía, ay, no manches, hasta me sentí emocionado, fui parte de, fui parte de, de la historia, esa es mi agua, sí, no, y yo dije, es que todo, todo tiene que ver, ya ves, o sea, por algo también, la arena México dejaron de, de, pues prohibieron el aventar las monedas, ¿no? porque muchas veces no caían en el ring, le pegaban a la gente, otras veces le pegaban a los mismos luchadores, recordar que a Atlantes le pegaron, este, con una moneda, o sea, todo eso también, a lo mejor sí suena payaso, pero, a lo mejor si estás en la primera fila, pues aventarla, pero aventarla así, no aventarla así, que haga más, más impulso. Me voy a meter en un tema escandaloso, pero, como cuando piden la propina, cuando termine la lucha, que pase alguien con el botecito, ¿no? Por si la gente quiere dar algo. Con las misas ahí. Yo, se me viene a la mente el tema de las misas, pero no lo quise saltar, mejor dije la propina, para no caer en el, en el tema. Dice J3 Boy, dice, este, ajá, dice JC3 Boy, hoy se me acuerdo de la primera vez, que vino el hijo de Canis Lupus, vino a Ciudad Juárez, y me regaló una playera suya, ¿eh? Regalazo, y espero que la conserves, amigo, porque la verdad, es un regalo, dice Máscara de Lucha Libre Ecuador, este, saludos, saludos, amigos, y JC3 Boy, dice, yo si veo un güey que, que trate de golpear a un luchador, yo ya hubiera dejado el piso, por andar de graciosito. Pues sí. Es que sí, de plano no, es molesto e incómodo, porque no sabes, como lo habíamos dicho en los programas pasados, para una reacción, tiene que haber una acción, o sea, no toda la culpa es del luchador, porque todos pueden decir, ah, no, es que el luchador se debió comportar, no, 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 si tú no provocas algo, no va a haber una reacción, por más que la persona, es que el luchador está en lo suyo, está dando el encuentro, él tiene una adrenalina diferente. Sí, no, y más como se estaba llevando a cabo la lucha el domingo, o sea, era imposible, o sea, los cuatro luchadores acabaron llenos de sangre, o sea, estuvo muy, muy buena la lucha. Pues bueno, invitamos aquí al público, si tiene alguna anécdota que quiera contar, de lo que les haya pasado en la lucha libre, lo puede decir. Otra, otra de las anécdotas que igualmente te puedo contar, que ahorita se me vino a la mente, es la primera vez que estuve en la zona del Ruinsay, se podría decir ahí afuera, pero grabando, grabando, ya en este tema del YouTube y toda esta cuestión, hace un año, justamente en el último evento que hubo con público, estuve grabando ahí el evento, y es una de las cosas más bonitas que igual recuerdo, haber pasado, de tenerlos tan cerca a los luchadores, ver como en verdad los golpes suenan, y toda esta cuestión, y también sentir miedo de que, como dices, en el calor o en la adrenalina, te vayan por ahí golpeando, tú estás grabando tranquilamente, y te caiga algo por ahí, y justamente esa era una Battle Royale, en donde salen volando los luchadores, entonces ya en esa lucha, sí ya me puse un poquito más al lado, así tranquilo. Creo que se trabó Steven. Ahí estoy yo. Oye Steven. Ajá. ¿Le temes a un beso de exótico? Sí, 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 ¿para qué te miento que no? Sí, acá exóticos hay muy pocos, había un luchador, bueno, todavía lucha, se llama Ricky Glamour, pero claro, él no, le besaba a sus oponentes, y toda esa cuestión, pero al público, no, no creo que ha llegado a esos, a esos extremos, aquí, pero claro, en México es muy común, veo los exóticos, que sí se ambientan al público, al referee. ¿Te ha tocado algo así, Edel? No, 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 por nada. ¿A ti sí? Ok, ok, no, tampoco. ¿Es que no hay en el público? en el público, ahí. Hay un luchador exótico, hay un luchador exótico, pero sí es con el público, pero quizás como ve que tanto hay otro chavo, como yo grabando, como que igual es como que, digamos así, respeta lo que estamos haciendo, porque pues, parece que estamos filmando, o sea, no estamos como que jugando con ellos, creo que también es esa parte de nosotros, vamos a llamarlo así, quienes tenemos esa oportunidad de grabar o cubrir los eventos, de también no meterse con el luchador, porque yo lo comentaba, aquí el referee me pidió la botella de agua, pero yo no fui y le dije, oye, aviéntale, disculpe, no, ellos me dieron el agua, pero me refiero a que yo no, yo como a lo mejor esté grabando y le diga, oye, haz esto, o le dé un golpe, o trata yo de jugar con el luchador, porque en primera tengo que respetar que él está haciendo su trabajo, y yo estoy haciendo el mío, son dos cosas diferentes, creo que a lo mejor, en este caso, esta persona, pues está siendo cuidadosa con las personas que estamos cubriendo el evento, dice Cervantes Gallegos, yo me acuerdo que un luchador, dijo que su padre casi lo lincha a la gente, por quitarle la máscara a su oponente, la gente iba a linchar al que le quitó la máscara, que falta de respeto, hermano, eso lo dije a el estudiante junior en una entrevista, wow, sí, la verdad sí, este Rocardo Castro también nos dejó una en los comentarios, dice, cuando Pirata Morgan se lamentaba, y él se la estaba respondiendo, dice, nunca disfruté tanto de una mentada, sí, es que cuando te metes, es que es esta parte igual de poder jugar, creo que también tienes que conocer un poco al luchador que está arriba del ring, porque hay luchadores que sí se prestan un poco a este juego, pero va, la palabra es de que la gente puede insultar, puede decirlo, porque al final de cuentas, es parte de la cultura, parte del ambiente, vamos a llamarlo así, a eso vas, a desestresarte, entonces el luchador puede jugar contigo, pues en lo verbal, pero, pero creo yo que, pero vuelvo a lo mismo, tiene que ser algo, inclusive hasta cuidar lo que dices, porque no puedes atacar a la persona que está debajo de el luchador, o detrás de la máscara, o un ataque personal, vaya, puedes decir a lo mejor, llamarle, si es tu luchador que le está pegando, a tu favorito, o no es de tu agrado, pues hay gente que se las mienta, o que le dice que son bultos, o que son malos, o cosas así, pero ya decirle, ajá, pero decirle, oye, es que tú eres una persona así, 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 es como que, bueno, ya te está yendo más del ámbito más personal, que del luchístico, bueno, ahora sí, Edel, coméntanos otra anécdota que tengas, no, pues, por ejemplo, cuando fue, juicio final, los dinamitas, contra los, los aguayos, ¿no? Este, le pedí la playera al hijo del perro, y esa sí me la regaló, ah, perro, ¿y dónde la tienes, güey? No, pues ahí, guardada, ahí la tengo todavía, ¿la lavaste? No, así, así, así está guardada, tal, tal como la dio, así está guardada. Tal como te la dio, así, así debe ser, amigo. Aquí está, que fue más o menos como por el, fue, ya está, ya empezaban apenas los perros del mar, fue más o menos como por el 2004, 2005, que ya fue la última lucha del perro guayo, y de 100 caras, que era sangre contra sangre, y ganaron los mejores luchadores, el mejor junior que ha dado este país. Oye, pero no está firmada, amigo. No, no, así no, no me lleva a nada, o sea, nada más a la pegue, así me la dio y ya, no me importa, que no esté firmada, así. Claro, a los finales de él. ¿Te la pusiste alguna vez? No. No, tengo otras, blancas, negras, igual le gustaron, así está, tal cual. Ok, ok, Edel, ¿puedes leer la anécdota aquí que nos dejó unos amigos Rocardo? Sí, dice, a mi pareja no le gustaba tanto la lucha, y en última función que fuimos los rudos, la metieron en el ambiente, y yo que nunca la había visto así en una función, quedé asustado. O sea, le gustó más que a él. Ya después le va a gustar más que a ti el ambiente, amigo. Ahora es la que le dice, vamos a los luchos. Suele pasar, suele pasar. ¿Alguna otra anécdota que tengas ahí, Steven? Creo que igual la primera vez que fui, que pude visitar World, que todavía ahí se grababan las funciones, escuchar los impactos por primera vez tan de cerca, los machetazos y toda esta cuestión. Creo que es algo que igual es un recuerdo bonito que se lleva uno de, de que el sueño de querer ser luchador se te caiga también, ¿no? Porque en ese entonces estaba igual en auge la escuela, la escuela de World, entonces uno como era niño, fanático, siempre quiso ser luchador, págame la escuela de World, pero ya en serio, ya viendo, viendo eso, se me fueron los humos, y mejor me quedo como fanático, hermano. ¿Quién es tu luchador de Ecuador favorito? No sé si igual tú lo conociste en el Mid and Greed a Max Viper. Sí, sí lo conocí. Él hermano. ¿Y de México? Pero sí, obviamente sí lo conoces y todo. Sí, en persona tuve la oportunidad de conocerlo hace muy pocas semanas, igual lo he visto en vivo con su banda, entonces es completo el hombre. Tiene una gran banda, bueno, ya es un luchador semi-retirado, es de los más, ya es a part-timer, se podría decir, o no es a tiempo completo, pero sí, en su tiempo era uno de los mejores. Estuvo por AAA, de hecho, no sé si les habrá contado eso, estuvo luchando en AAA también. Y bueno, ese es mi luchador favorito, y actualmente el actual campeón, ¿no? ¿Con qué nombre luchó en AAA? Igual, Max Viper. Pero solo tuvo una aparición, lamentablemente se lesionó y, y ya no pudo continuar. Se dislocó en plena lucha. Es en, es en el evento, en el evento donde participa Sting. Cuando va Sting a la AAA. No, no es en triple manía. ¿Es un verano escándalo, si no me equivoco? No, es en triple manía, no, es el único evento que ha venido Sting, según yo. No, no es triple manía. Es la primera vez que fue. Yo me acuerdo mucho porque fue Sting. Oye, hay que investigarlo, porque yo la única vez que recuerdo que Sting vino a AAA fue para triple manía contra el Mesías. No, no, no es triple manía, eso sí te aseguro, porque hubiera sido genial en triple manía. Pero claro, está. ¿Con Conan, de lado de la región extranjera, por así decirlo y eso? No, luchó en pareja, si no me equivoco, Sting en triple. ¿Con Sting? ¿O con quién luchó? Luchó con Sting, imagínate. No, no, creo que era igual en esa época donde la TNA estaba en confrontación con con la triple A. Creo que es 2011, 2012, no recuerdo muy bien, pero no estoy seguro si es un verano de escándalo, pero Max... Yo creo que triple manía, bueno, porque Sting solamente ha venido una vez a triple manía. Bueno, a la triple A más bien. Y por lograr ese tipo de luchadores, los traen en triple manías. Sí, déjame, ahorita mismo, voy a googlear ahorita en este instante. Dice Cervante Gallego, sí, exacto, fue una triple manía, bueno, Sting vino para una triple manía, que es el recuerdo que yo tengo, de que Sting vino para una triple manía. Dice Rocardo Casco, dice Rocardo Casco, sí, ella es ahora que propone ir a las luchas. Bueno, pues vamos a seguir leyendo, tenemos una última anécdota. Esa lucha fue de apuestas de cabellera, sí, efectivamente, y ganaron los perros a los Dinamita. Bueno, y vamos a leer la última anécdota. ¿Nunca puedo rapar al hijo del perro guayo, eh? Nunca. ¿Ninguno? Ya, acabé de googlearlo. Ya, ya lo encontré, Héroes Inmortales 5, del 2011. Se aparece la lucha de Max Viper. Es como que el preámbulo al evento. No, pero ¿a poco en Héroes Inmortales vino Sting? Sí, ahorita lo acabo de googlear, 100% real. Pero no lograste captar contra quién vino? Sting contra el Mesías me salió igual, pero en Héroes Inmortales. No, pero el que tú dices, el Viper. Ah, ¿contra quién luchó? Eso sí, ahorita no te podría decir, hermano. Eso sí, no recuerdo. Pero es un luchador extremo bastante conocido allá en México. Pero eso te digo, lucha en el preámbulo al evento. Ok, ok. Recordemos, bueno, no sé si pasó en esa ocasión, que a veces cuando hace eventos, si la cartelera es de 6, antes de iniciar el evento, antes de las 6, pone una lucha previa para calentar un poco la lona. Las triple manías así lo hace, por lo regular, o sea, bueno, cuando estás en vivo, que vas ahí, así lo hace, por lo regular, son, yo he ido a dos o tres triple manías y siempre han sido casi luchadores de independientes o de Naucatpan, freelancers. ¿Vas a ir a esa triple manía del... No. Eso les iba a preguntar. Eso les iba a preguntar que... Así como hemos dicho el consejo y eso, la verdad, por la lucha estelar que es muy predecible. Compra el de 200 pesos, ese de él. Es más, estoy esperando triple manía, pero al final, para ver cuando gane Psycho Clown, a ver si aparece, no sé, Leapad, Blue Demon o algo así, para retar contra máscara como pasó en la 24. Sí, eso va a ser emocionante porque recordemos que el 25 echaba la carga del atador, Wagner contra Psycho Clown, en la 24, justamente cuando lo Psycho Clown gana, apareció Wagner a retarlo con un año de anticipación. Así que para la otra que es la 30, tiene que quedar una máscara buena. Steven, vamos a ser honestos, bueno, tu perspectiva desde Ecuador, la lucha de Psycho Clown contra Rey Scorpion es predecible, ¿sí o no? Muy predecible, hermano. Ahí está. Sencillo, Psycho es la cara de AAA. Bueno, no fue tan predecible la de Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner, porque en ese año también fue lo de homenaje a dos leyendas, donde se supone que Blue Demon iba a perder el personaje por su hermano que se estaba presentando en otra empresa, o sea, desde ahí que fue como por marzo hasta agosto que fue la triple manía, mucha gente estuvo jugando con eso de que no, a lo mejor por eso se hizo este año la lucha, porque Blue Demon ya perdió los derechos y qué mejor que perder la máscara, o sea, hubo más minsticismo en esa lucha por el qué pasaría que esta de Psycho Clown contra Rey Scorpion, digo, o sea, sin demeritar a Rey Scorpion, pero pues ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Y nosotros suponemos, como dice Conan, ¿no? Que cuando creemos que tenemos la respuesta nos cambia la pregunta que algo va a pasar en esa lucha. Sí, por eso es que quieren salvar y por esos precios que tienen, yo siento que a lo mejor va a ser una jaula, o sea, todavía falta de aquí a agosto, faltan más eventos y a lo mejor de un lado son 3 y 3, que sea Diamante Azul, que sea Sam Adonis y este Rayo Scorpion contra Psycho Clown, Chessman y Pagano. Ajá, yo te juro que iba, yo pensé que iba a ser ese el evento estelar de Triple Manía. Algo que iba a ser, o sea, no creo que sean ellos un plamento, o sea, por los precios que se están manejando, recordemos que pasó igual en el consejo cuando creíamos la lucha de Cibernético contra Último Guerrero que metieron hasta Big Daddy Junk. ¿No? Sí, y tenía como dos viernes de haber aparecido. Una lucha, un viernes le bastó, un viernes le bastó a Big Daddy para estelarizar el aniversario del consejo, o sea, un viernes le bastó. Dice Rocardo Casco, esta triple manía es mejor verla en el cine, pues si oportunidades de ir a la Arena de la Arena Ciudad de México, si hay posibilidad, pues adelante. Sí. Creo que también la lucha de Omega, pero te puedes conseguir el de 200 pesos ya de plano yéndote a lo más bajo. Sí, pero no es lo mismo, o sea, tú quieres estar de referee ya entre Omega y Andrade. Aparte, o sea, hubiera metido otra lucha de apuestas, eso es a lo que voy. O sea, no me gustó. Independientemente de yo siendo, si tuviera la posibilidad, si fuera mexicano, yo si fuera triple manía, si me gastaron. porque después de un año la lucha de apuestas se pierde. ¿Saben qué pasa? Para mí, si no hubiera lucha de apuestas y la estelar fuera Omega contra Andrade, yo me daba por bien servido. Si en el anterior triple manía les fue bien con Laredo versus Kenny Omega, Andrade versus Omega es muy, es garantía de buena lucha. Bueno, antes de continuar voy a leer la anécdota que nos dejaron porque ya hemos leído casi todas, nos queda una de Elisa Viveros, dice, en la Arena Jalapa hubo luchas por el aniversario de una promotora, mi papá me compró boletos VIP, ya que en las luchas Karis tuvo un accidente y a vernos le dio un golpe a un fan y conocí a mi luchador favorito, el hijo del vikingo. Pues bueno, ahí está. Pues sí, siempre es grato conocer a tu luchador favorito. Es algo que te deja muy marcado. Y al parecer este año si no es solamente por el cine no se ve entre primonía no va ni por Space y no va ni por tus páginas. Puro cine. Bueno, si no vas a la arena ¿vas a ir al cine? Pero es que por lo general lo están poniendo al otro día ya ves que Rey de Reyes y la otra triple monía así fue, ¿no? o sea, no es en vivo o sea, es al otro día. Pero yo digo que tiene que ser en vivo para que porque si ya sabes los resultados al día siguiente no tendría caso. Pero aquí va manejado Triple A yo también estoy de acuerdo pero aquí lo ha manejado al otro día ya está disponible en el cine pero creo pero en aquellas ocasiones si fue en vivo por Space y YouTube por ahora si no va a ser por plataformas creo que si va a ser por el cine y si de plano es nada más cine pues obviamente ahí estaré en el cine pagando mi boleto para Triple Manía Hay que ver cuánto vale porque no creo que sea que cueste lo mismo 80, 90 pesos, ¿no? No, no de hecho yo recuerdo cuando WWE manejaba los boletos en en Cinépolis costaban 200 pesos obviamente va a cambiar el precio de ese tiempo ahora, ¿no? Pero WWE lo promocionaba en 200 pesos Uh, no sé, güey si me pusiste a pensar pues cuánto cuesta un Pay Per View en casa cuánto costaba 500 pesos cuando era por Sky No, no, no no recuerdo Ponle unos 300 pesos Pero pues yo lo mismo porque cuántos lo pueden ver en tu casa, ¿no? comprando el Pay Per View Ajá o sea puedes con toda la familia comprar el Pay Per View están en tu sala a gusto sin que nadie te moleste y pues ya en un cine es diferente Sí Pero nadie nadie piensa en los de otro país Al otro día en la piratería ya está A lo mejor alguien lo transmite desde el cine No sé algo estoy enterado que igual querían ponerlo en Space pero No porque si quieres tú el logotipo de Space o sea todo se mete Ojalá ojalá porque eso te menciono porque hay personas de otros países que tienen mucha expectativa como yo de ver el Omega versus Andrade A lo mejor hay un cinépolis allá en Ecuador No Pues tienes de aquí a agosto para hacer una franquicia allá Lo pensaré Hay una la cadena de cines que sí pero acá no llega el wrestling Es muy difícil que llegue el lucha libre al cine El que busque encuentre y luego en internet hay páginas Sí en internet La función del consejo que se viene la de las dinastías espero verla por ahí en páginas piratas Sí Pues el viernes 10 parejas ¿Quién es su ganador de ustedes? No sé ¿Que gane la dinastía Panther? Yo siento que se la lleva Atlantis El patrón El patrón El patrón del mal ¿Quién a Bayron? Bayron que nos cambió de entrevistas Sí porque estaba en vivo Bayron en otra entrevista Sí 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 ya nos cambió ya Dijo ahorita le regalo cinco minutos a los demás Estaba en la subasta estaba subastando los cuadros Sí Sí Es que allá como si hay billete pues ya claro Dice este y dólares aquí aquí damos puro este puro pura chamba y pura molestia Oye bro Nos puedes hacer un paro Oye bro No No pero aquí estamos aquí estamos firmes aquí La verdad Le mandas mensaje y ni te contestan Órale 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 Imagínense eso nada más Bayron está sin palabras Bayron así se siente cuando así me sentía yo hace algunas semanas cuando aquí me acababan me invitaban solo para acabar Oye Bayron Bayron fuera de fuera de brome y todo este rollo ¿Cómo están? ¿Cómo estás por allá? Bueno la situación aquí sigue como igual está tensa pero afortunadamente la familia está bien porque hay muchas cosas detrás de de cuestión social sigue el paro siguen las marchas esperando que todo esto se mejor Ok ¿Qué te parecieron las luchas anunciadas ayer de Tuplemonía? El audio Dice Ya ya hasta se fue Sí Ya Este dice Cervantes Gallegos que si ¿Quién gana Fabio Apache o Diana Purrazo? También le veo muy predecible esa lucha déjame decir y va a ganar Diana Purrazo Y ahora el el megacampeonato yo siento que se queda aquí La siguiente defensa lo pierde Andrade para dárselo al payaso para llegar más fuerte la trupemanía 30 Bueno si es que Kenny en ese proceso pierde algún campeonato como el de Impact ahí podría estar creyendo de que pierde el omega el megacampeonato mira ya estuve mucho tiempo fuera y le van a querer para arriba Andrade así que gana Andrade el campeonato ya lo veo un poco difícil es que Kenny omega anda con un push en todo lado que nadie lo soporta en estos momentos no pues tanta pena tiene vamos a prestarle algo tocaría ver en el transcurso de los meses si es que omega pierde algún campeonato en ese transcurso no ya les escuché antes ya está igual que Bayon si el vecino que se acerque mira tu patrón dice que gana Andrade Andrade y ya después se enfrenta al payaso me gustaría que ganara Kenny omega nada más que siento que ya su reinado va a acabar y va a ganar y de fabia y de fabia para allá aunque me gustaría no solamente porque es mexicana y este tema patriota y todo el rollo pero si me gustaría ver a fabia apache con un campeonato fuera de triple a nada más por por pura por pura cuestión de gusto pero si es más es más lógico que se vaya a estados unidos si y pues ya de la estelar ya dijimos quien gana a triple a le gusta mandar los campeonatos a los estados unidos para que queden al recuerdo así pasó con la güera la güera le veo muy complicado pero va a ser buena lucha eso te menciono si es que si es que todavía keny omega para esos meses sigue siendo garantía sobre todo de dinero triple a no va a desperdiciar ese empuje que le están dando keny omega para el mundo entonces va llegando en radio recuerda que pasó con el patrón que pasó con místesis que pasó con rey misterio le tienen que dar publicidad así que gana cervante gallegos dice que está con fabi y con psycho clown nada pues más que predecible eso algo como dicen por allá alguna anécdota que tengan como que es diferente cada vez que vas a la salida desde el llegar cuál es cuál es el luchador que has conocido y que no tenías ni te pasaba por la mente conocer hay varios ares y a la mis cuando empezaban hace unos bueno ya llevaban año pero apenas estaban sobresaliendo 4 o 5 años en la López Mateo Steven yo no me esperaba conocer a ningún luchador de hecho y más que todo con algunos se podría decir formar una pequeña un pequeño enlace de conversar con ellos bromear incluso eso nunca creo que me lo esperaba pero acá con luchadores de Ecuador creo que es un poco más accesible porque es muy limitado el campo entonces por esa razón quizá pero sí quisiera ir a México a conocer a varios luchadores ¿a quién te gustaría conocer Steven? aunque hace poco lo insulté a Saiko me gustaría conocer a Saiko es que el Saiko no sé creo que el Saiko es tan amigable transmite solo una muy buena vibra solo con su entrada claro del luchador es muy limitado y no me agrada mucho pero su personaje su vibra es algo muy bonito pero luego lo que parece no son así y todo lo contrario hay luchadores que los es muy rudo y dices no a lo mejor ni me van a dar la foto y eso y son más accesibles y demás por ejemplo y de ahí a Blue Panther y sobre todo luchadores que hay luchadores que muchos apenas van comentando y de hecho ya se creen muchos que no quieren dar entrevistas no solo es allá en México hermano acá también pasa no tienen humildad se enojan por cualquier cosa los que recién inician exacto se enojan no tienen compañerismo y son luchadores que a lo mejor ya están siendo un poco reconocidos pero en arena chica ni siquiera en AAA ni en el consejo ni ni nada por el estilo o sea son arenas pequeñas y se niegan o se ponen muy payasos a la hora de crear una entrevista a cualquier medio exigen demasiado o sea exigen más que luchadores que ya son consagrados o sea Alexander te lo puedo decir hay luchadores consagrados que la verdad mis respetos en humildad son leyendas son grandes y se portan a la altura se portó a todo dar cuando dio la entrevista aquí en Paralina Lucha yo pensé que eso lo pasaba acá en Ecuador hermanos ahí les va ahí les va algo cuando entrevisté sobre todo ahí les voy a ser honesto a ustedes a la audiencia cuando entrevisté a Sexy Star y al Zorro fueron de las entrevistas que antes de las entrevistas sí me puse más nervioso que lo normal obvio ya ahorita ya hay un poco más de ya le agarras un poquito a esto de las entrevistas por quizás la época en la que estaba entrevistar a esos dos me puso un poco más nervioso pero honestamente la entrevista con Sexy Star si la pueden ir a ver al canal se portó excelente y es lo que te digo hubo risas hubo bromas hubo un poquito de juegos estuvo bastante bien y con el Zorro igual se portó bastante bien y son luchadores ya conocidos y a lo mejor hay otros que hemos tenido por ejemplo Máscara Sagrada no, o sea Máscara Sagrada y va también pura Rita se portó excelente el primero el original ese es el el que le ganó la Máscara a Fishman así es así es pero hay otros que a lo mejor van empezando que no que se ponen muy exigentes quieren que quieren más bien llamar más la atención que los propios luchadores consagrados o sea y eso que apenas van empezando o sea tuvieran ahora la fortuna de ser reconocidos internacionalmente como un bandido un flamita un carístico pierden en el piso ahí les va otro dato Apolo Dante siempre fue uno de mis luchadores favoritos y cuando lo conocí me decepcionó por Damón que es saludo a Perros del Mal fans que se unió los mejores fans que pueden haber de los perros del mal aquí les va otro dato recuerda que los perros del mal ahorita que mencionaste a bandido en alguna ocasión en alguna ocasión estuvimos muy cerca muy cerca de conseguir una entrevista con bandido yo le mandé la invitación para el programa me mandó un audio pero pues por cuestiones de fechas y otras cuestiones no se pudo pero me mandó un audio como tal yo cuando escuché el audio me emocioné o sea estás hablando de bandido y la verdad que se portara tan amable o sea vuelvo a lo mismo luchadores que son consagrados de manera internacional se portan muy muy buena onda esos tremendos en la lucha libre y hay otros que no la verdad honestamente le mandamos mensaje a un junior que no hemos tenido no es muy conocido pero a lo mejor el nombre pega el nombre y nos preguntó que cuántos subscriptores teníamos que quién nos veía y demás y que le iba a checar su agenda ahí es un junior que ni siquiera lucha en los independientes o sea a lo mejor lucha en Provincia por ahí una vez al año porque no suena tanto aquí no se presentaba en años ni en la Ocalpa ni en la López Mateos ni en la Azteca Bocatán no o sea y ya ya nos contestó pero sí nos preguntaron los seguidores de los números y todo eso para empezar no sabemos si es tu papá el luchador el señor el ciño o te prestó el nombre o te lo rentó pero que a tú no tiene nada que ver con él no sé no nos pasó con el con el porro que es un luchadorazo y se portó a todo dar si ven la entrevista la misma Lady Apache que es un icono un saludo al porro que ya está pasando esta semana por COVID fue detectado por COVID que lo eche ganas y a la gente que lo quiera apoyar ahí en sus redes sociales está una tarjeta de débito por si le gustan apoyar a Héctor el porro pero se lo recebe así es y tuvimos una entrevista que se portó muy bien Lady Apache igual leyenda de la lucha libre igual se portó muy bien si fueron sus nombres de epidemia de Querétaro homicida creo que es homicida de su hermana si ustedes van a youtube es que la neta hay entrevistas muy buenas si van a youtube y buscan a luchador homicida de Querétaro junto con tu hermano si ven esa entrevista dura hora y media porque de plano nos fuimos de largo de tan bueno que se puso el ambiente en esa entrevista la verdad vayan a checarla es una gran entrevista así como la misma con Sexy Star con El Zorro con Mordel Plum o sea que estuvimos a lo mejor conocidos antiguos muchos no conocían como Estrella Polar a todo dar este Super Muñeco a todo dar Coco Azul Coco Morillo Miriam Skullman dice saludos se oigan y el y el mundo que hace el mundo que hace no no bueno pues digo el mudo cual mudo el cabello largo ¿eh? estoy escuchando hermano bueno si bueno bueno ya contamos ya comentamos de lo que nos ha pasado como página con luchadores ahora cuéntanos tú Steven del lado de Ecuador como igual son los luchadores es la misma historia se te digo hermano porque el luchador que recién empieza claro siempre hay excepciones ¿no? que se cree el mejor luchador del Ecuador del mundo entonces te niegan te niegan las entrevistas y te ponen perros o simplemente no se lo mueve la cabeza pues que opine así como ustedes no pues hermano es que ellos están hablando de las entrevistas que ellos han hecho y si yo les he visto algunas que son muy buenas y bueno ahí si no me puedo meter un poco por lo menos ya dijiste que son buenas son como el otro día que el canal era molero este sábado en el acampamento 2 de octubre va a estar Skullman con otras grandes figuras en el acampamento 2 de octubre así es por cierto hay una entrevista que tuviste igual con diosa Quetzal esa me pareció igual una entrevista muy divertida oye si se me estaba olvidando la diosa Quetzal es muy buena entrevista y se portó también muy buena onda también bueno ahora si continúa Steven porque si no no te vamos a dejar hablar otra vez si eso te mencionaba es un caso muy particular casi igual que el luchador que muchas veces nadie le conoce te pide un montón de cosas o simplemente no te responde pero pero cuando tienes a una leyenda enfrente o a un luchador con trayectoria que ha sido múltiples veces campeón tú te sorprendes porque te atiende tan amablemente te atiende te sientes cómodo entrevistándole y entonces es bonito porque eso te comentaba yo a Alexander el día que le conocí por ejemplo a Gladiador a Max Piper a Sin Fuegos luchadores que son ya consagrados aquí y que ellos te te traten tan bien e incluso te lleguen a agradecer por lo que estás haciendo porque acá es muy difícil que alguien se interese por la lucha libre ecuatoriana y difundirla entonces sentir eso es muy bonito sentirte en confianza pero eso te menciono es un caso muy particular y yo pensaba que solo era aquí en Ecuador en todas partes en todas partes dices Colman adelante nos esperamos el 22 ya lo comentamos en el campamento 2 de octubre a las 4 de la tarde y saludos a Racing Español igual ya leímos ya tu antídota gracias por mencionarme si eso te mencionaba que igual he tenido la oportunidad de entrevistar a campeones detrás de empresas de otros países pero siempre se ha portado buena onda hasta ahora por suerte no me ha tocado de intentar entrevistarles de intentar darles despacio pero simplemente o no te responden o simplemente se hace el loco yo recuerdo bueno no lo conocí en persona me tocó verlo luchar en esa lucha que es previa al evento a un luchador que se llamaba Dark Dragon si recuerdas quién es actualmente estaba en AAA ¿no? ¿cómo? es que se trabó un poquito la transmisión ¿qué hace el trabó el internet? estaba en AAA ¿no? ajá ¿cuál es Fenix ahorita? ahorita ¿no? o Penta uno de vos dos ¿no? es Penta me tocó verlo luchar en un mano a mano la verdad no fue contra Fenix porque si no me acuerdo el nombre de Fenix antes pero no era él pero si me tocó ver a Dark Dragon en esa lucha en la previa antes del evento y pues ya me tocó ver luchar a Pentagón y vaya lo que ha sido el cambio en este en este ámbito tremendo el cambio y aquí les voy a hablar igual adelante adelante si eso te iba a comentar se hizo muy viral esa imagen del del Pentagón de este luchador que estaba con el traje prácticamente el mismo traje de Pentagón la máscara ¿era Chris Jericho? ¿era Chris Jericho? Dijo que no salió con él el Noa creo ¿no? no el 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 luchador pirata o clon vamos a llamarlo así pirata sí clon ah sí no 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 porque yo decía que también en un evento en Japón en el 2019 en el 2020 era Jericho salió Chris Jericho con el fue en el 19 sí en el Wrestle Kingdom que se presentó con ese maquillaje no era la máscara y parte del maquillaje obviamente ya se quitó la máscara ya se vio que era Jericho que de igual este eso igual voy a hacer el comentario que salió con las entrevistas de los luchadores he tenido oportunidad de entrevistar a luchadores de otros países y honestamente también se han portado muy buena onda más más buena onda que algunos que los de aquí eso sí yo puedo recordar la entrevista o la plática que tuve con Hades con Misty School en la parte de Ecuador son entrevistas que me la pasé bastante genial con Tyra Fly del país chileno y aquí crees que se deban que se portan mejor los extranjeros y los mexicanos no lo sé pero yo recuerdo que tanto Misty School como Hades como este Cuervo de Panamá el Cuervo Colombiano este el mismo Azor Catlin así ya estoy mencionando a todos este chavo Razor de Argentina también estuvo se portó bastante excelente y también el día de ayer igualmente tuve la oportunidad de entrevistarle una pregrabada y muy buena persona de hecho por ahí estaba igual Full Gas en los comentarios de Vi a Full Gas conectado que es otro luchador que del catch sí y este igual a una chavita a una chava de España Sara León que se han portado de manera excelente o sea son luchadores que platicas con ellos y dicen no manches o sea se portan bien no sé a qué se deba honestamente no sé a qué se deba ya va a estar acabando con varios países ya te faltan menos Perú quizá te falta por ahí Perú dice Schoolman ahora nosotros somos mal plan no 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 estamos hablando de nos ha tocado como experiencia como página que también nosotros reconocemos la página que somos porque al final de cuentas este Skulke ¿quién es amigos? Skulman Skulman sí o sea me refiero a que nos ha tocado como luchadores que apenas van empezando y que de plano se han portado un poco o sea no groseros pero sí nos han hecho como el feo por así decirlo nos han preguntado de los seguidores o de cosas así entonces hay luchadores que son bastante muy buena onda de los que van empezando de los que van en media trayectoria y de los que han sido de gran trayectoria se han portado de manera excelente la mayoría ha sido muy buena la verdad tenemos luchadores con los que hemos platicado muy bien y por eso ahorita que está Steven que es de Ecuador Skulman es Medivio ajá y ahorita que platicaba con bueno que tenemos aquí Steven la verdad la banda ecuatoriana se ha portado muy muy chido la banda ecuatoriana la banda de Colombia la banda de Panamá saludos a los de Panamá que la verdad se han portado bastante bien y ahí vamos ahí vamos de América ahí la llevamos ahí la llevamos ya ya tenemos a dice no dijiste un nombre con terminación Skul ah Misty Skul pero es una chava es una mujer de Colombia no es ecuatoriana de Ecuador por ahí se ha quitado iba a pasar hasta abajo Misty Skul es una gran entrevista fue de es una mujer fue de las pocas entrevistas que se han hecho a extranjeros de una hora porque muchas son de media hora pero si aventamos una hora y es una gran plática no sé si Steven estuvo en esa en esa entrevista si si estuve en esa igualmente después con el entrevistaste a Pandora y Hades si la verdad son grandes pláticas y ya de ahí fuimos conociendo más talento ecuatoriano pero ahí vamos Ecuador Colombia Argentina Chile Panamá España ahí vamos si por ahí quería quería preguntarle igual a Bayron si es que todavía está en pie el show que de 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 exacto Misty Skul es Misty o sea es como la del consejo pero sin la de no sin la es Misty es Misty Skul luchador ecuatoriano que también nos ha apoyado en varias dinámicas de la página también es también es también a eso voy también a eso voy que hay luchadores que se han portado excelente que no solamente no nos han dado aparte entrevistas sino que nos ahora sí Misty Skul bueno se pronuncia Skul pero se escribe S C doble O es doble O Skul en vez de la U pero sí nos ha tocado igual que luchadores nos han apoyado en ciertas dinámicas y la verdad este tanto Misty como Hades como incluso este Pandora Malak de aquí de México Lost Boy de aquí igual de México nos han apoyado en diferentes dinámicas que saludos para el día de las madres para cuando fue lo del día del niño hay dinámicas que hemos estado haciendo que la verdad eso nos alegra mucho porque se pierde un poco el contacto de decir bueno página luchador ya crear un poquito un lazo más cercano y la verdad vuelvo a lo mismo a veces la banda extranjera se ha portado un poco mejor en la forma de decir oye tenemos esta dinámica ok va adelante y te envían todo a como se debe entonces por ahí no sé que se deba la verdad no sé que se deba a lo mejor igual vamos a ser honestos pues hay muchísimas páginas mexicanas y entonces el luchador mexicano dice no pues estar en la luchas y 500 más entonces creo que también puede ser por eso a lo mejor dicen me están dando la oportunidad cosa que no pasa en mi país porque porque no es tan conocida la lucha libre y si este medio me está dando chance de que me conozcan pues me voy con ellos o sea eso es lo que iba a ser ratito que te pregunte ¿sabes por qué? y tú dijiste no es por eso ¿por qué? porque los extranjeros en sus países y los acabas de nombrar no es muy muy conocida la lucha libre entonces lo que quieren es ser conocidos o sea que alguien nos tome en cuenta ¿por qué? porque son muy pocos los medios que hay y lee lo que dice Skullman Edel ¿ya ves? y dale con los extranjeros ya pones casa exacto bajando ya aquí de nacionalidad ecuatoriana o colombiana ya que se vaya con Vyron dale ya te dije por qué son amables porque en sus países no hay tantos medios de comunicación de lucha es más ni existe tanto la lucha libre como aquí o sea yo no es muy pequeño las arenas las personas llegan a entrar son muy pequeñas a lo mejor del 100% de la población y al 10% les gusta la lucha libre es mucho pero sabes yo no lo quería decir para no meterme en problemas pero sabes no 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 está bien está bien y sabes que también está chido que también se portan bien en el sentido que pueden decir güey es una o sea porque hay personas como vuelvo a lo mismo que nos han pedido el número de seguidores y la página ahorita en Instagram son 1400 ponle pero en ese tiempo en Instagram éramos 200 éramos 100 y la banda apoyó y creo que eso también y a eso voy creo que eso ayuda mucho y no exclusivamente con el extranjero también hablo de luchadores mexicanos que se han portado demasiado bien porque también lo recalcamos hace un rato que hay banda que no nos exige números que no nos pide números que no se mete a ver si cuánto llevamos qué no llevamos quién no ve cuánto no nos ve y eso también por eso hablo de esta parte igual por ejemplo de Steven de Byron del mismo Sol de Oro de mismos amigos compañeros que tienen página fuera de México que es decir ah bueno no nos importa cuántos tengas eres una oportunidad para demostrar lo que hago adelante va y se vale y se vale no estamos diciendo que esté mal se vale pero está chido y que dicen que le ponga a casa a los extranjeros tú crees internacional ahí estamos saludos saludos desde Argentina saludos saludos hasta Argentina ahí están los extranjeros saludos ya entrevistamos a Razor de Argentina y ahí les va si un día hacemos un evento si somos promotor en alguna ocasión vamos a traer a todos los luchadores que hemos entrevistado que no son de México los vamos a traer para un evento va hasta los moleros y a las páginas también por favor o sea Steven o sea que prefieres traer a Hades y a Misty School o traer a Steven a Steven bueno que de hecho ahí les va el dato cuando Hades lo entrevistamos nos dijo que Hades y Misty School estuvieron por aquí en México tuvieron un entrenamiento también este en la parte cuando tuvimos en el Mid-and-Grid de Ecuador nos ha tocado ver que hay gente de Ecuador que ha venido a México a entrenar respetan mucho la lucha libre mexicana aprenden de de la lucha libre mexicana así es y ellos lo dicen Luis Oberdani el último dragón es la realidad es la realidad Chris Benoit los mejores de donde han salido de aquí así es la técnica la técnica aprendes en México la lucha técnica aprendes de ahí en México ok saludos a Jessica saludos a Cuatrera Luján saludos a Marisol Solís saludos y ya leímos tu anécdota ya la leímos en el programa cuando el hijo de octagón se enfrentó a la fuerza a fuerza guerrera nueva generación que en un video de más lucha lo vuelvo a recalcar sale Marisol Solís apoyando al hijo de octagón cuando le están pegando al hijo de octagón ahí se ve Marisol Solís en el video de más lucha ahí salió ahí salió por lo menos ya salió como diría ya salió en un video ya es parte de ya es parte de este mundo de la lucha libre y pues bueno ¿no salieron las cosas también? sí dice Jessica me encanta la lucha libre es todo lo que está bien saludos y muchísimas gracias también nos apasiona este deporte bueno Steven ¿cómo ves? ¿te animarías a venir a México a un evento? es mi sueño hermano es la cuna de la lucha libre y antes de siempre digo antes de por ejemplo ir a un Wrestlemania a un Wrestle Kingdom en Japón o cosas así siempre pongo a México porque es el sueño de todo fan de la lucha libre ¿tú crees que el luchador que no pisa la arena no fue luchador? no creo hay muchos luchadores buenos que no han pisado la arena México pero son buenos ¿no? es más que todo respeto a la catedral de la arena de la lucha para todo luchador debe ser un honor estar en este canal también también este salud dice Marisol Solís gracias por todos los saludos gracias y dice la lucha libre mexicana es la mejor adelante si es la mejor pero si eso te digo antes de pisar un Wrestlemania antes de pisar un escenario de Japón quisiera conocer la arena México es lo que te digo si tú como fan la quieres conocer ahora imagínate como luchador como tú dices hay luchadores que dicen no yo no es esto de la arena México y eso yo nunca supe la parte pero yo siento que por dentro si quería pisar la arena México si es el caso de la lucha libre siento como que a lo mejor no se realizó pudo haber sido muy bueno muchísimo pero siento que siempre va a llevar ese como esa frustración de decir no pise la arena México pero a lo mejor conseguí todo esto en ciertas arenas a lo mejor pide al extranjero pero me hizo falta pisar la arena México yo siento que que si es necesario si eso te digo hay luchadores como Daniel Bryan que dice antes de mi retiro quiero pisar la arena México luchadores como Shawn Michaels que ha dicho que se arrepienten de no pisar la arena México igual hay luchadores de Japón como Tetsuya Naito que han pisado la arena México y han dicho que es la mejor arena entonces esa es la arena México igualmente un luchador ecuatoriano siempre te hace el sueño casi de todos los luchadores mexicanos pero más de mexicanos que ha llegado en algún momento a pisar la arena México eso te menciono igualmente hubo un luchador ecuatoriano que tuvo la oportunidad de luchar ahí es Hugo Pérez y cuando él nos contó esa anécdota la contaba con tanta emoción así como con tanto orgullo de decir ay pise la arena México soy el único ecuatoriano que pisaba la arena México ajá fuera de la arena México ¿cuáles crean que también son las más importantes en México? y te diría el torreo de cuatro caminos pero ya no ya no existe el ambiente pero quizá la arena Coliseo también es emblemática por lo que luchó el santo ¿y del terreno independiente? López Mateos Naucalpa quizá mira por aquí dice Skullman no ay si te contradigo ya no es igual a México ya todos hacen lo mismo y pueden ver las luchas pues si más que nada ya lo hemos dicho lo mejor ahí es un poquito programación que está fallando ojalá pronto se pongan las filas y den mejores encuentros más que nada que los programen porque la verdad carteleras importantes se han dado en el terreno independiente últimamente y se van a seguir dando se están anunciando carteleras importantes en la arena Naucalpan en la López Mateos donde puede ir uno a disfrutar un gran evento de lucha libre ¿sabes lo que yo pienso de eso? es que la arena Naucalpan por ejemplo ha presentado grandes carteleras aquí lo dice aquí lo dice Marisol Solís la Naucalpan y la López Mateos están haciendo muy bien las cosas las dos arenas hay que cuidar un poquito la seguridad eso sí en las arenas pero están haciendo buenos carteles eso te mencionaba yo creo que es porque incluso son las las arenas independientes por lo que he visto son las únicas que han llevado público en estos últimos meses mientras las grandes no pero lo que vamos es que están aparte de tener público están ofreciendo buenas luchas buenas rivalidades el tener este fin de semana a Diamante Azul o a DMT Azul en contra de Blue Demon es una locura a Penta al hijo de Wagner a Lady Apache a Lady Apache la lucha de Chucho Roto contra nuestro el Potro en la Naucalpan a los negociantes a los golpeadores a Puma King las Xotas sí como dice Marisol ya están llenando porque son buenas encuentros sí eso te mencionaba hace algunos en vivos atrás que me empezó a conectar el producto independiente de México por esas buenas buenas luchas que han estado dando sí es que sí es que son atractivas aparte de que el público quiere ir a ver lucha no se está ya conformando con cualquier cartelera está habiendo demasiada calidad sale del común ¿no? o sea a ver los mismos de siempre contra los mismos de siempre por ejemplo por fin esta vez ya se pudo ver Demon contra su clon del consejo si fue bastante interesante y que llegó de sorpresa porque no estaba anunciado en la cartelera teniendo luchas de apuestas importantes teniendo luchas femeniles importantes la verdad están ofreciendo un buen producto y por eso la gente va a ver la gente va a verlos desde el año pasado desde a lo mejor los resultados no han sido los buenos que hizo igual porque Wagner ya había perdido y volvió a rendir a máscara a hijo de máscara pero después la chota arrapando a los cristianes dice dice Skullman dice así es Marisol se están comiendo todos los todos los independientes si están ofreciendo un gran producto y la verdad para la gente que tiene oportunidad de ir a verlo la verdad ojalá vaya porque la están pasando muy bien si yo que las veo por internet las disfruto mucho y sabes también dice ahorita ahorita si ven aguanta aguanta dice Marisol Solís para mi para mi para mi gusto tenía que ganar Diamante y no Blue Demon pues si fue polémico el final pero creo que eso también le da mucho sentido a esta rivalidad a ir creciendo las cosas es parte de la rivalidad ahora si este eso 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 si 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 van a estar este domingo por ahí la empresa llega mucho otro prensa chico si 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 ven al programa y al final de aquí de esta un de esta yo digo que esto de la tecnología igual nos ha favorecido a nosotros como extranjeros porque antes no podías nosotros yo de Ecuador como voy a poder ver una función de la arena en Naucalpal por ejemplo pero ahorita la transmiten por YouTube entonces otra de las posibilidades que nos ha que nos ha dado quizá y nosotros de aquí de México como vamos a ver algo de Ecuador o de otro país incluso eso de Argentina hemos visto yo en todo este tiempo he conocido mucha lucha libre latinoamericana de Argentina de Chile independientes de México entonces es lo que yo digo es la parte buena de todo este tiempo de la pandemia que quizá nos ayudó a nosotros a descubrir nuevo producto que quizá solo se daba funciones para las personas locales pero ahorita hay la posibilidad de transformar salen ganando ustedes porque ven la mejor lucha que es la mexicana así es dice Marisol Solís en la arena México tienen talento pero no lo aprovechan hay demasiados luchadores en la arena México que no tienen buenas oportunidades y que algunos están probando el terreno independiente no poner a los que no los diablo ya una lucha estelar está su debut y ya no está al lado de Atlantis está al lado de Volador Junior o sea siento que ese lugar se lo tuvieron que haber ganado pues a lo mejor como es de dinastía y ellos son entre comillas de los primeros dice Skullman dice Skullman Marisol ellos mismos hacen que no los aprovechen ya que nadie tiene su estilo y todo es muy repetitivo en cuestión de evoluciones en el ring si va dependiendo de lo que pide el Consejo Mundial de Lucha Libre como producto porque a veces también se sabe que los luchadores proponen ideas proponen estilos proponen hasta cambios en su imagen y que a veces las empresas no permiten esos cambios o que no les permiten esas ideologías que él dio varias veces varias opciones bandido mira como super Steven era un lujo era un lujo tener a bandido eso subro porque bandido no pudo sobresalir en el consejo era un lujo era un lujo está mejor de independiente bandido que bueno que no podamos dar volador de independiente me dio mucho gusto que regresara a bandido al consejo pero cuando ya vi como iban las cosas dije no mejor que se vaya de independiente y se fue de independiente lo puedes ver en diferentes dos o tres luchas a bandido o sea no fue mucho lo puedes ver en diferentes arenas en Ringo Bondor hace poco dio una lucha contra Flamita que buena lucha dice Maricentos sol solíes en la arena méxico los limitan si si bandido es independiente si estamos de acuerdo que bueno que está independiente bandido no más si y es que sí porque solamente lo tienes que ver en la arena méxico y ahora como de manera independiente lo puedes ver en la Naucalpan en la López Mateos donde quieras donde quieras puede presentarse bandido y es garantía porque es un gran luchador pues bueno creo que vamos a cerrar el programa ya avanzamos más de lo normal de lo establecido pues muchísimas gracias dice Marisol Solís audaz es un muy buen luchador sí pues que no le dan oportunidades me agrada mucho el estilo arriesgado que tiene audaz para ti este para ti Edel bueno no si Steven de los que conozcas del Consejo Mundial de Lucha Libre crees que deba estar independiente Templar y Volador Junior Volador Volador Hechicero y qué monito te imaginas a qué monito de independiente bueno no tendría ese personaje supongo no tendría ese personaje claro es lo sí pues bueno pues muchísimas gracias a todos por ver el programa gracias por acompañarnos recuerden suscribirse al canal de YouTube seguirnos en Facebook y pues también aquí en Instagram gracias por ver el en vivo mañana tenemos un en vivo en Facebook tenemos el perfil normal de Arena Lucha y aparte está la página de Arena Lucha porque si lo buscan luego luego les va a aparecer ahí también síganos pero también en la página en la página hasta arriba donde dice personas grupos o páginas ahí en el área de páginas ahí se busquen Arena Lucha aquí sí sí muy bien Marisol Solís dice fin de semana nos vemos en el campamento 2 de octubre sábado 22 de mayo así es Marisol Solís está igual de acuerdo con nosotros con Volador Audaz y Soberano sí ciertamente son muy buenos luchadores hermano el que dice hijo de Volador ahora ya lucha como hijo de Remo Bando ajá sí eso hermano harían muy buena pareja sí dice quién va a ir al sábado 22 Edel va a estar el 22 ahí va a estar en el campamento Diana anda de vacaciones sí Diana anda en Aguascalientes pues bueno pues muchísimas gracias el día de mañana tenemos una transmisión a las 9 vamos a tener una plática con el promotor de Chiapas que está ahí con una ya va a ser promotor ya va a ser promotor en Villahermosa este saludos a Pedro Rosas que también nos dejó nos dejó su anécdota y ya la leímos en el programa muchas gracias sí ya voy a ser promotor aquí en Villa a todos esos que nombró a todos esos extranjeros ahí van a estar en su arena ahí en Chiapas en el cañón es que en el cañón del sumidero que es un atractivo turístico de Chiapas y de México van a poner un ring en el río tal cual y se va a ver a través de lanchas se llama lanchaluchas en vez de autoluchas va a ser lanchaluchas entonces el 30 de este mes ya está la publicidad obviamente para la gente que vive en Chiapas y en las zonas cercanas a Chiapas para que puedan ir al evento trataremos de ir y cubrir ese evento porque es atractivo es demasiado atractivo vas a grabar vas a cubrirlo para poder verlo en YouTube ¿cómo? en tu canal lo vas a grabar ya Steven ya vas a seguir vas a nadar pues sí porque no sé nadar pero sí la invitación la tenemos ya tenemos la invitación honestamente tenemos la invitación solamente es checar el desplazamiento ¿cómo no? el desplazamiento de Tabasco hacia 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 Chiapas pero sí tenemos la invitación para asistir al evento mañana tenemos una entrevista con el promotor para que nos platique cómo va a ser este proyecto porque la verdad es bastante llamativo y pues puede ser algo para un futuro también recordar en el gym Apolo aquí en Xochimilco antes va a haber una pequeña ceremonia por los fallecidos por COVID y se va a hacer la primera expo del sur viene brazo de plata muñe sangre chicana va a estar el señor cartablava y después una gran gran función de lucha libre en Xochimilco gym Apolo en Apolo así es entonces mañana a las 9 el viernes posiblemente hagamos una transmisión parecida a la de hoy porque al parecer ya acabando la función del consejo para dar las impresiones lo vas a ver si si bueno yo no tendría la oportunidad de verlos pero nos conectamos para que nos platiquen cómo estuvo el evento ya te dije que el que busque encuentra más online ahí métete ok ok entonces el viernes tenemos transmisión recordando el evento y para la próxima semana ya vamos a agendar de nueva cuenta a establecer una nueva estructura en cuanto a los en vivos ya se van a dar los avisos correspondientes y pues la verdad parece que retomamos otra vez moleros va a regresar los viernes algo que ya habíamos dejado de hacer y que ya vamos a retomar de nuevo y pues muchísimas gracias por vernos por tomarnos en cuenta y apoyarnos a Steven buenas noches gracias por venir o gracias por asistir a ti hermano a ti gracias siempre siempre es un placer estar aquí oye ya por la otra déjamos hablar y que no nos dejas hablar ya está el público dijo pero si usted me dijo el público lo dijo y ya no ya hoy no nos insultaste tanto ya no ya no ya no nos llamaste para que la madera de certera tanto o sea pero cuando hagamos un evento pero cuando hagamos un evento va a querer venir con los luchadores de ecuador pues ya lo saben cuando seamos comenzados todos comenzados todos pues ya lo ya se dijo aquí entre ecuatorianos coriandianos salvadoreños argentinos se van a trepar en el tren ese de la bestia y van a llegar aquí los refugiados los vamos a poner en contra de mexicanos va no hay necesidad ellos solitos en un royal rumbo en todos ya ves es el nudo ahí está ya lo dijo Skullman yo digo que es buena idea con tal que a mí yo poder asistir ahí en la maleta de Hades me de meter ojalá en un futuro hagamos algo hagamos algo y estaría chido pero bueno es verdad es verdad ojalá hagamos ojalá seamos una promotora y darle chance a todos a todos los que confiaron en nosotros oye ya nada más a pedir no no quien gana para que nos conocemos quien gana la copa dinastía yo me quedo con la plantis y su hijo yo que la dinastía panther pero cuál de los dos igual igual Black Panther igual igual va Blue Panther señor y cachorro y va Black Panther y Blue Panther Union ¿con cuál de los dos? con Black Panther y Blue Panther y Blue Panther Union ok tú Steven tú Steven igual los panther bacanes como no los conoce no lo lo se compas un poco a los panther Hades Hades Blue Panther Hades y Paranoia ellos ganan Hades y Paranoia el Viper es el que vino para Mieros Inmortales Mieros Inmortales Viper y Karanqui y el Crack y va a decir es puro catarreo pues ahí nos estaremos viendo muchísimas gracias por vernos pasen excelente noche cuídense va cuídense 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 cuídense